hola hola muy buenas a todos amigos de youtube yo soy el brasileño y hoy os estaré enseñando a como activar o desactivar la localización aquí de tu celular xiaomi redmi note 13 ok dicho esto chavales empecemos lo primero que vamos a hacer será entrar aquí en ajustes o configuración de tu celular entrando aquí vas a ir hacia abajo hasta la opción de ubicación o localización le damos un clic vale aquí ahora para activar o desactivar la ubicación o localización de todo tu celular sería desde aquí vale así está desactivado y así está activado vale ahora si quieres desactivar o activar la ubicación solamente en alguna aplicación esto lo tendrás mantenido lo tiene que mantener activado y bajarás aquí hasta la aplicación mira permisos de aplicar permisos de ubicación de apps sería aplicaciones buscarás la aplicación que quieres dar o quitar permiso mira con permiso permanente tengo google google siempre tendrá el permiso de mi ubicación con permiso solo solamente durante el uso tengo estas aplicaciones y aquí sin permiso tengo todas estas porque sale estas categorías porque dependiendo la aplicación te va a dar más o menos opciones para dar permisos de ubicación vale si le doy aquí al google fotos por ejemplo solo me sale no permitir preguntar siempre o permitir solo cuando o solo con la pp en uso vale dependiendo la aplicación te va a salir más o menos opciones como por ejemplo el maps creo que me saldrá más opciones mira permitir todo el tiempo sabes dependiendo la aplicación te va a salir más o menos opciones le das permitir permitir durante el uso no permitir tú elige lo que tú quieres vale entonces básicamente este ha sido el tutorial de hoy chicos si te ayudé no olvides poner me gusta al vídeo si es posible suscríbete al canal un saludo a todos chao chao y nos vemos en el próximo vídeo tutorial